El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, asistió a la Comisaría de Flamboyanes para realizar la firma de convenio de colaboración y alianza interinstitucional para el desarrollo comunitario sostenible entre la Fundación de la Empresaría de Yucateco, FEJAC, y el Ayuntamiento de Progreso en beneficio de las familias y jóvenes de la comisaría. Dicho convenio busca continuar con las actividades culturales y educativas que ha mantenido la FEJAC en Flamboyanes por medio de su programa de intervención comunitaria integral participativa. Julián Zacarías dijo que se han alineado los astros en beneficio de Flamboyanes, que por muchos años ha sufrido el abandono. Hoy es un día muy importante porque después del trabajo incansable que ha realizado la FEJAC durante más de cinco años, ha buscado un convenio con una administración responsable y hoy pueden tener la seguridad de que vendrá un Flamboyanes mejorado. Por su parte, Juan Manuel Díaz Roche, presidente de la FEJAC, indicó que el trabajo realizado durante la trayectoria de la institución en la comunidad, después de todo este tiempo, se han logrado mejores estándares de vida para la gente local. Nos complace ver que las actividades que se realizan aquí disminuyen la violencia y delincuencia que por mucho tiempo amenazaban a las familias. Notivision.